la expresión se manifiesta en imágenes los límites solamente en palabras de los libros siempre son una fuente inacabada de inspiración así que hay que utilizarlos están ahí precisamente para eso en experiencia de vida el hecho de equivocarte te permite aprender sobre lo que no sabes hacer y música cuatro artistas una consigna en un punto la infancia es como un estado artístico también y la combinación de todas las artes polifonía jueves a las 21 30 en aqua federal